Pasa mi río, caminito de cristal Mi dulce río, canto azul que busca el mar Tata upá, quichororo, quichororo, quichororo Tata upá, quichororo, quichororo, quichororo Rema que rema Palita de Ibirata La luna llena Medallón sobre el palmar Tata upá, quichororo, quichororo, quichororo Tata upá, quichororo, quichororo, quichororo Música Otro del agua, canoita que te va Destino que anda, hombre río y soledad Tata upá, quichororo, quichororo, quichororo Tata upá, quichororo, quichororo ¡Gracias!